Héctor, buenos días. A sus órdenes, ¿quién habla? Elena Alcántara Martínez. Adelante, Elena. Ay, estoy, estoy feliz. Mira, este, hoy cumplo 50 años. Ay, estoy muy emocionada, porque de verdad, ustedes me han apoyado y me han ayudado en los momentos más difíciles. Les agradezco tanto, viven en mi corazón. Y bueno, yo no sé cuántas cosas más quisiera decirles. De verdad, estoy tan emocionada y quiero que Argelia, ojalá se pudiera, me complaciera con mi ranchita. Elena, le paso a Argelia y le va. Gracias. Elena, muy buen día. Hola, Argelia. Hola, Elena. Mándame una felicitación y un besito. Te mando todo lo mejor, Elena, no solamente este día. Gracias, gracias, cosita hermosa. ¿Sabes? Yo los quiero mucho y me acuerdo de todos los que estaban antes. Entonces, los quiero tanto. Esta es la mejor herencia que me han dejado mis padres y mis suegros, que en paz descansen. Son ustedes. Y no se equivocaron, porque yo he aprendido como no tienen idea. Y he hecho a un lado las ofensas que les dan, porque a mí me llegan. Hay tanta gente amargada, que hay violencia en la radio, en la televisión, y hasta en nuestras familias. Y eso es muy triste. Y yo los quiero mucho y estoy emocionada y me quiero felicitar a mí, porque hoy estoy cumpliendo 50 años. Con gusto. ¿Con qué canción, Helenita? Con la de mi ranchito. Con muchísimo gusto. Por favor, Argelia, con esa voz tan hermosa que Dios te dio. Muchísimas gracias, Elena. Una felicitación a todos y que nos feliciten todos, que nos manden un abrazo. Los quiero mucho. Igualmente, Helenita, felicidades. Gracias, Argelia. Adiós. Adiós. 9.47 Allá, al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonado y a su labor. Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. No te despidas jamás si no querés saber y la ausencia del mundo. Un mal medio con los ojos negros que me embrujaron con su mirad. Si nunca me hubieran visto No fuera causa de mi pena Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieras visto, no fuera causa de mi pena Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue Mi vida ilusión Aplausos 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 Aplausos